Hola chicos, ¿cómo están? En esta cuarentena hoy vamos a estar haciendo un unboxing de Pocket Monsta Subble Aquí, como ven está en japonés aquí, pues yo no sé lo que me explica como si ustedes no sabían, a mí me encanta guardar las cajas y no me la voy a guardar Sí Como ven, lo que he estado esperando por siempre esta figura de aquí adentro, Subble se ve triste, pero yo lo puedo hacer feliz Aquí dice MS05 me imagino que tiene que ser como de temporada 5 o algo así 360 algo por ahí Monster Collection porque Pokémon se significa Pocket Monsters que es monstruos de bolsillo y bueno el bolsillo siendo la Pokébola y los monstruos los Pokémon y entonces aquí es de Takara Tomy de una marca muy conocida para juguetes de Pokémon, de hecho casi todos mis juguetes de Pokémon son de Takara Tomy yo voy a hacer uno de uno de aquí aquí están dos de Takara Tomy, uno siendo de Pikachu y el otro de Rock Rock y ellos van a darle la bienvenida a sus amigos sobre aquí y bueno porque no empezamos a abrirlo les voy a enseñar como lo voy a abrir entonces ok ya veo que la caja es fuerte ok miren 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 hay un espacio abierto ahí para abrirlo como pueden ver ehmm por si no tienen cuchillo aunque no se quien en el mundo no tiene cuchillo entonces lo estamos abriendo estamos abriendo Vamos abriendo No lo quiero coger Pero lo tengo que coger Aquí está el plástico donde estaba salvado Aquí está justamente Como pueden ver Está ahí para yo cogerlo Es que se ve tan bonito Ya salió solo Oh my God Qué hermosa Su cabeza Su cabeza no se mueve Como pueden ver Eso hace así Los ojos son azules Completamente Y Y ¿Qué iba a decir? Un factor Importante Es que Sabo Es un mesón Eso es solamente para que ustedes sepan Hablando ya que estamos con Sabo Aquí Mi inicial favorito de Galán Y ¿Cuál fue mi inicial de Galán? El que ahora es un intelien fuerte El espía del interior Miren, miren Los Los hoyos de la nariz Esta brisa A ver A ver Como se ve El lado De Pikachu Rock Rock Los tres Amigos de Takara Tommy Entonces vamos a ver Aquí Aquí dice Nintendo Pokémon Tommy Ojalá lo puedan ver bien La cola lo paga un poco No sé Se veinte Yo voy a decir Cato mato Veinte Veinte más Escritores Esos manitos Adorables Y este no fue sacado del anime Fue sacado del juego Porque El episodio donde Sabo Aparece No hubiese salido Antes del juguete O sea O salió después del juguete Como ustedes pueden ver aquí Porque El capítulo veinte y ocho Del Pokémon Journey Del Pokémon Viajes Fue donde Go Capturó A Sabo Y bueno Y eso fue como hacer Tres semanas Y Pasaron más de diez semanas Eso ya está Como al aire Desde yo no sé cuándo Antes de este Ves creo O incluso Como meses Como semanas después De que salió Pokémon Estadí escudo Ahora no lo estoy mirando O sea Miren esta Hermosura Esos piecitos Sus manos Qué bonitas son Quieren Es una Un Una 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 Pero sabemos Que esos son El brillo De los son Solo Tengo yo aquí Lo ven No Y ahí Lo ponen Miren Tiene un circulito Ahí Que No sé Si es que Se llama Colación Pero Como todos Sabemos Sabo Es el Pokémon Lagartija Ojalá Que no Me escuche La lagartija Porque Para ser sinceros En mi casa Vienen Mientras Lagartija Anoche Había Una Ahí En esa Esquina De aquí De Bancón Y bueno Si Y aquí Les voy a dejar La última vista Del juguete De Sabo Huele bien Me gusta Leer los juguetes No Que huelen Tan Ricos Y hasta Solamente Son Las cajas De Amas Son grandes Que huelen Bien Pero Los juguetes Son los que Huelen Más bien Y bueno Antes De que Terminemos Con el video Hablando De Sabo Voy a estar No por Mucho Tiempo Voy a estar Dando Sabo Sabo De Sabo Perdón De Pokémon Espagueto No Shiny Tengo Dos cajas Llenas De Sabo Nivel Uno Para Dársela A ustedes Lo único Que tienen Que hacer Es Suscribirse Darle Like A un video De Pokémon Especialmente De este Que Y comentar Abajo Por qué Quieren Este Sabo Y qué me van A dar A cambio No soy No estoy Por oferta Dije De un signo Un poco De poderoso Me pueden dar Lo que quieran Pueden ser Astum Magical Pero lo que Yo en realidad Quiero Son Uno de los Dos iniciales Que sean Grufios Porvani Y bueno Entonces Adiós Espero que Les haya gustado Este video Este unboxing Y yo tengo Otros videos Grabados Bueno Un solo video Grabado Que lo voy a editar Ahorita Para subirlo No Voy a editarlo Quizás mañana Para subirlo Mañana Pero eso Yo lo grabé Hace La semana pasada La semana pasada Eso lo voy a editar Quizás ahorita Para subirlo Bueno En el momento Que lo están viendo Ya está subido Pero En el momento Que yo lo estoy Haciendo Lo voy a editar Ahorita Para subirlo Y Bueno El otro Lo voy a editar Para subirlo Después de que Suba este Porque quiero Que esto salga Más primero Que el otro Entonces Espero que Les haya gustado Que un box Chicos Adiós Chau